Hola, mi nombre es Rosana Moya. Te invito aquí a la Universidad María Auxiliadora a estudiar esta hermosa carrera, Terapia Física y Rehabilitación. Aquí con nosotros aprenderás a evaluar, a diseñar programas y planes de tratamiento en las distintas etapas de la vida, desde los más pequeñitos a los adultos y adultos mayores. Con ello te garantizamos un gran campo de acción. Nuestra carrera está presente a nivel nacional y podemos darle una gran calidad de vida a todos aquellos que nos necesitan. También aprenderás a generar un proyecto de emprendimiento con la finalidad de que tengas, por qué no, tu propio centro fisioterapéutico. Anímate, ven con nosotros, dale click abajo. ¡Gracias!